Feliz Viernes Amigas y Amigos Esta canción va dedicada para todos los que se animan a volver y amar Voy deprisa, siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí y aunque duele aceptarlo es así Tonterías No separan a los dos una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que es solo parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Volvería a apostar por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión que atrapa mi corazón Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada ¿Por qué? Porque, por rendida cuando tú me llamas Porque, que por cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí desde que te vi No te dejo de pensar No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Ah, ah, ah ¿Por qué? Siempre caigo rendida cuando tú me llamas ¿Por qué? Siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Ah, 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 ah Eres para mí desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo De volverte a amar No te dejo de pensar